El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la firma del Acuerdo Comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que impulsará el crecimiento económico en la región de América del Norte, respetando las soberanías de las tres naciones. Estamos hablando de un acuerdo económico, comercial, de grandes dimensiones. Es un acuerdo que nos ayuda a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones. Además, sin duda significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de atraer más inversión para América del Norte, para esta región del mundo. Y como todos sabemos, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Es también un acuerdo para mejorar las condiciones laborales, es un acuerdo que beneficia a los trabajadores de Canadá, de Estados Unidos y de México. Es un acuerdo económico, comercial, pero al mismo tiempo respetuoso de nuestras soberanías. Aquí se habló de las inspecciones que van a convertirse en mecanismos de supervisión, que se van a resolver con equidad y con respeto a nuestras constituciones y nuestras leyes. En el encuentro en Palacio Nacional, subrayó la importancia de este tratado para fortalecer el desarrollo de las naciones firmantes y para enfrentar de mejor manera problemas sociales como el fenómeno migratorio. Este acuerdo también fortalece la cooperación para el desarrollo y permite enfrentar de mejor manera problemas sociales como el fenómeno migratorio. Todos sabemos que el que abandona a su pueblo, abandona a su familia, no lo hace por gusto, sino por necesidad, al garantizar crecimiento económico, empleos, bienestar. En nuestras regiones más marginadas, más pobres, estamos enfrentando el fenómeno migratorio de otra manera, no apostando únicamente al uso de la fuerza o a medidas coercitivas. Esto es muy importante, es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano. A la firma acudieron representantes de México, Estados Unidos y Canadá, quienes firmaron los últimos cambios al Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, luego de meses de intensas negociaciones. Por México firmó el negociador Jesús Seade, por Estados Unidos el representante comercial Robert Leitizer y por Canadá la viceprimera ministra Christia Freeland. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió como testigo de honor.